Les contamos ahora que el gobierno anunció que va a enviar un proyecto de ley para un nuevo IFE universal con un aumento de la cobertura y de los montos en dinero. María José Contreras y Esteban Memont nos cuentan quiénes se verían beneficiados. No soy beneficiario del bono IFE. Yo no tengo el bono IFE. Yo no recibo el bono IFE, ni tengo el bono IFE, ni soy beneficiario del bono IFE. Avanzaremos hacia un ingreso familiar de emergencia universal que llegue al 100% de las familias de registro social de hogares. Así respondió el gobierno a las críticas en torno a la cobertura del ingreso familiar de emergencia. La insistencia de la oposición en avanzar en los llamados mínimos comunes terminó con un proyecto de ley que se enviará lo antes posible al Congreso y que sube la cobertura y el monto del IFE. Excluiremos solamente al 10% de las familias de mayores ingresos de nuestro país. El nuevo ingreso familiar de emergencia funcionaría así. Se abarcará a la totalidad de quienes estén inscritos en el registro social de hogares, o sea, el 90% del país, quedando fuera el 10% más rico de la población. Además, vamos a incrementar el monto de los beneficios del ingreso familiar de emergencia que pasará a ser universal, tomando en consideración la línea de la pobreza. Aumenta el universo de personas que reciben el beneficio y aumentará el monto que llegará. Los 100.000 pesos recibidos por miembro del hogar subirán hasta la línea de la pobreza, es decir, alrededor de los 176.000 pesos por persona. Va a servir para pagar las deudas, prácticamente, porque sigo sosteniendo que es poco, de ir a ser 300.000, 400.000, como en otros países. Que nos llegue para todos igual, porque la necesidad tenemos todos. Fácil para pagar el agua, la luz, la luz abierta, lloviendo. Un respiro económico en medio de una asfixia por la pandemia. El aumento del IFE permitirá pasar de 13 millones de personas a 14,5 millones de beneficiados. La cobertura más grande que ha tenido este beneficio, y que se refleja como uno de los primeros resultados de las reuniones con la oposición. Hemos recibido las opiniones, las propuestas de muchos actores. Parte de la oposición, Pymes, Sociedad Civil, y por supuesto que nos interesan especialmente las de Chile Vamos. Ayer recibimos algunas de esas propuestas. Propuestas como la de la oposición, que busca una renta básica universal de unos 600.000 pesos para una familia de cuatro integrantes. ¿Hay opciones de aumentar aún más el IFE? Estamos disponibles a perfeccionar ese instrumento en el sentido de aumentar algo su cobertura y también aumentar los montos. Ahora, todo el diálogo obviamente va a ocurrir en el Congreso. Propuesta que debería llegar al Congreso en los próximos días, cuando el oficialismo presente este proyecto de ley. La discusión pasará al Congreso para tratar de cambiar esos no me ha llegado el IFE por una respuesta positiva.